Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Gracias! En nombre de este ministerio que Dios te bendiga grandemente y gracias por siempre comunicarte con nosotros y ser parte de esta gran familia. Un feliz cumpleaños para ti y un abrazo. El título para la matutina de hoy es Tienes que esforzarte. El texto bíblico se encuentra en Lucas capítulo 13, versos 23 y 24 y dice Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dios nunca nos despersonaliza. Aun cuando seas cristiano, entregado a Dios, sigues siendo tú mismo un ser con pensamientos, sentimientos, voluntad, libre albedrío. En el idioma original en que se escribió nuestro pasaje bíblico para hoy, se utiliza un interesante juego de palabras. Cuando Jesús dice, esforzaos, la palabra griega utilizada es agonizomai, en su forma imperativa que significa lucha agonizante, combate, contender con todas las fuerzas. Mientras que la palabra traducida en relación con los que no pueden entrar por la puerta angosta procurarán, es selema, que tan solo implica aspirar, a desear algo. Ambas palabras tienen que ver con el uso de la voluntad, pero la segunda implica apenas una aspiración o deseo, como puede suceder con el joven que sueña con ser médico, ingeniero o un gran músico. Pero no se sienta varias horas por día a estudiar, a quemarse las pestañas o a practicar el instrumento de su elección. En contraste, agonizomai implica una lucha denodada, un esfuerzo supremo, como si de ello dependiera su vida. Y la razón implícita para que esto sea así, está dada por la imagen empleada por Jesús, hay que entrar por la puerta angosta. No se puede entrar de cualquier manera en el reino de los cielos. No se puede ingresar en la vida eterna con los pecados acariciados, con defectos de carácter consentidos, con costumbres y gustos ajenos a la pureza, el amor, la bondad y la justicia con que viviremos en la vida eterna. ¿Está alentando Jesús la salvación por las obras? De ninguna manera. Pero Él sabe que la vida cristiana no es algo mágico, místico. Hay duras realidades espirituales y morales que deben ser enfrentadas y el Espíritu Santo nos concede las fuerzas que no poseemos para aliviar contra el mal, pero no sustituye nuestros esfuerzos. El concepto bíblico es de cooperación entre el poder de Dios y el esfuerzo humano. Vive tu vida cristiana seguro y confiado en el poder de Dios que obra en tu vida, sabiendo que todo depende de ese poder, pero esfuérzate como si todo dependiera de ti. Que pases un feliz sábado y nos vemos mañana. Te esperamos.